Haciendo el payaso Ahora ya tenemos un río Podemos hacer un montón de ríos Caillou, Leo Tienes que prepararte, Leo Tus padres han venido a buscarte Pero es que estamos jugando Estamos haciendo ríos Ya lo sé, pero tenemos que irnos a casa de la abuela Pero es que yo quiero quedarme y jugar con Leo Lo siento, Caillou, pero de verdad que tenemos que irnos Tengo que llevar a Rosy al médico para la revisión Y tú tienes que ir a ver a la abuelita Caillou estaba decepcionado Porque no se podía quedar a jugar en el jardín con Leo Hola, Caillou Hola, abuelita Caillou hubiera preferido quedarse en casa jugando con Leo ¿Te apetece salir a jugar al jardín? ¿Es que estás de mal humor por algo? Es que yo quería quedarme en casa con Leo Te diviertes mucho jugando con Leo, ¿verdad? Es que es mi amigo Bueno, ¿y hay algo más que te gustaría hacer? Ya sé, he recordado que ayer cogí un libro de la biblioteca ¿Qué te parece si lo leemos los dos juntos? Vale, abuela Al principio a Caillou no le interesaba nada el libro No era tan divertido como jugar con Leo en el jardín Pero poco a poco el libro le fue pareciendo más y más interesante Caillou y su abuela leyeron un libro sobre un festival de payasos A Caillou le gustó tanto que se olvidó de que quería seguir jugando con Leo Me encanta el libro de la fiesta de payasos, abuela ¿Ah, sí? Oye, ¿qué te parece si celebramos una fiesta de payasos aquí? ¿Pero de dónde vamos a sacar los payasos? Haremos unas marionitas payasos A Caillou le encantaba hacer cosas con su abuelita ¡Hola, abuelita! Primero pegaron lana roja en la parte de arriba de la bolsa para que fuera el pelo del payaso y enseguida a Caillou se le ocurrieron más cosas Creo que este payaso lo voy a pintar con color verde y este otro lo pintaré con lunares rojos Y mientras Caillou pintaba los payasos la abuela empezó a hacer un teatro de marionetas para los payasos con una gran caja de cartón ¡Qué divertido! También podemos hacer un perrito payaso ¡Hola! Abuelita, yo soy Búpadú el payaso Abuela, Caillou, ya hemos vuelto ¡Hola! Yo me llamo Búpadú y he perdido mi perrito ¿Alguien ha visto mi perrito? ¡Ven, perrito! ¡Perrito, ven! ¡Ven, perrito! ¡Muy bien! ¡Otra! ¡Otra! ¡Bien! Mañana podrás jugar todo el día con Leo, Caillou ¡Bien! ¡Jugaré con él a las marionetas!